Hola amigo, qué bueno que estás aquí. Esta noche daremos un paseo hermoso por el camino de la conciencia. Ponte cómodo en tu cama o lugar de descanso. Puedes cerrar los ojos si así lo deseas. El amor. ¿Qué es el amor? ¿Quién eres tú? En este momento late tu corazón. Puedes escucharlo. Imagina que vas por un camino lleno de árboles alrededor. Es un lugar lleno de vida y de luz. Es como un paraíso. Los rayos del sol entran por los espacios que hay entre las hojas de los árboles. Que a su vez soplan con el viento. El aroma de las flores se siente. Allí estás tú. Obsérvate. Por un momento, todas tus preocupaciones se desvanecen. Sigue caminando. Todo es hermoso. Observa con detalle. No dejes de ver este sendero hermoso. A veces, en tu mente, hay un nudo de cosas que te preocupan, te molestan, te hacen sentir mal. Pero todo esto pasará, sin duda alguna. Pasarán y se disolverán por completo. En cien años, ni siquiera una sola persona del mundo sabrá que existió esto en tu mente. Y con suerte, pocos te recordarán. Siempre, todo pasa y se disuelve en el tiempo. El tiempo es un guardián, encargado de que todo pase. Que no te quedes anclado en tus pensamientos. Por fortuna, el tiempo es bondadoso. Hace que nada sea permanente en este mundo. Eso es bueno, si te das cuenta, de que no eres de este mundo físico. Eres espiritual. Tú, tu identidad, trasciende más allá de este mundo. Sigue caminando. Nada de lo que tengas en la mente importa. Parece duro, pero así es. La mente solo es una herramienta de ti, al igual que tu cuerpo. Tú utilizas tu mente, no ella a ti. La utilizas para crear conflicto o para crear senderos hermosos. Como éste. Respira. Hazlo un momento. Pon atención a tu respiración. Siente la vida dentro de ti. Siente tu vida. Siéntela. De verdad, siéntela. Siéntela. Es maravilloso, ¿no crees? Ahora, pon atención a tu mente. Observa y enfoca tu mente. Esas preocupaciones o conflictos se ven como un nudo de color negro. Toma, toma una de estas preocupaciones y obsérvala. No te enredes en ello. Obsérvalos desde lejos. Desde otro punto de vista. ¿Cómo se mueve e intenta dominarte? Tú estás en otro lugar. En este sendero hermoso. No puede afectarte. Enfoca tu atención a uno de estos nudos de color negro. E imagina una burbuja que envuelve este pensamiento por completo. Lo eleva hasta salir fuera de tu mente. Y poco a poco comienza a disolverlo. Repite este proceso con otros pensamientos negativos. Libéranos. No puede afectar. Bien. Y como siempre. No puede afectarte. No puede afectarte. Al menos, eso se ponga có few ca mająAlright. Amén. Ahora, tus pensamientos negativos se han ido. Cuando te liberas de estos pensamientos, comienza a fluir de la nada el elixir de la espiritualidad. Este dará la solución a tus preocupaciones del día a día. Después de todo, no vale la pena ponerle tanta energía a algo que se disolverá con el tiempo. Y no valdrá nada. Imagina este elixir como un líquido refrescante que envuelve por completo tu mente, tu cerebro. Este líquido tiene iluminación propia. Cada vez que tengas pensamientos negativos, puedes hacer este ejercicio. Poco a poco, las puertas invisibles se revelarán ante ti. Las nuevas posibilidades, las preocupaciones y pensamientos malos se irán. Confiarás. En tu centro, en tu guía espiritual, confía. Confía en este momento. Respira. No te preocupes. Todo estará bien. Lo aceptes o no. La buena noticia es que al final todo estará bien. Gracias por compartir esta meditación y reflexión conmigo esta noche. Si te gusta este tipo de meditación y reflexión nocturna, házmelo saber. Y seguramente nos veremos pronto con más. Un abrazo espiritual para ti. Y recuerda. Confía. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Amén. Amén. Amén.